Ok, me llamo. No, 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 no. Es bien. No, si porto dos años, es porque estoy bien. Oh, eso es difícil, porque estoy hablando italiano, es para mí. No, 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 hablo en español. Bueno, es como una experiencia que quería vivir, venir a Italia, bueno, fuera de España, y hace dos años se me dio la oportunidad de venir, y nada, el primer año me fue muy bien, me gustó la experiencia, y aquí estoy repitiendo. Sí, me piante tanto, es la mía vita el futsal. Recuerdo un gol con la mía escuadra a Barcelona, que yo acababa, bueno, se llama Rubí, era play-off, y yo he hecho… sí, sí, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, el juego. 5 jugadoras de la otra escuela, yo he hecho 1. Ehhhhhhh. Pero cuando haces un bulbo… 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 Ohhhh… No te lo hago… Segundo te, ¿cómo está pasando esta temporada, visto que hay un grupo nuevo, son entradas, hay un new entry? ¿Cómo está pasando? No, cuando vienes sin saber a dónde vas, a qué equipo vas, sin conocer a las personas, es un poco difícil, pero para mí desde un principio se me hizo fácil, es un buen grupo y bueno, espero llegar lejos, ganar algo, la copa por ejemplo, con la pala en el pie y me siento buenísimo. El sábado que he llevado a España, a Barcelona, espero manchar de tortilla y de patata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!